Hola amigos de Timo Oriante, ¿cómo están? Aquí de nuevo Lantillero, espero que estén bastante bien. Hoy con este nuevo video en el cual les voy a decir por qué está mal jugar Pokémon GO. Y es que estas cosas siempre son infectadas por el demonio y crea un ambiente de hostilidad y también captura y enajena las mentes de todas las personas. Hoy les mostraré cómo una cristiana nos advierte de cómo esos pokémones son el demonio y que a través de los celulares hacen que los busquemos, los capturemos y lamentablemente caigamos en las redes del diablo. Así que escuchen a esta cristiana que nos da unos tips, una advertencia y sobre todo cómo poder evitar este tipo de cosas diabólicas. Les puedo decir, nosotros que leemos palabras que son demonios espíritus, que andan buscando dónde morar. Y como ellos no tienen cuerpo, son seres malos y perversos. ¿Pokémon? Los pokémones. Entonces andan buscando cuerpo para hacer maldades. Pero como ahora han cogido el reflejo, se llama de ellos en el celular, el reflejo, están atrapados y a través de eso se manifiestan a los niños. ¿En el celular quieren llegar a los niños? Y es como si, han cogido más o menos como el chucky que coge ese muñequito. ¿Sí? Ajá. Entonces ellos, esto, esto es a la televisión, ahora les es más fácil a ellos que los cogen y los atrapan. Y los niños andan atrapando a los demonios y los encierran, pero a través de eso les hablan. Les hablan, pues. Por un lado, atrapar a un demonio, claro, hace mal, que no sabe atrapar a un demonio. Entonces yo le ordeno al demonio que se vaya a donde pertenece, a donde, al infierno. ¿Usted viera el pokémon aquí? ¿Usted le ordena que se vaya? Que se vaya, que se vaya, a de donde salió. ¿Cómo, de cómo usted le diría al espíritu para que se vaya? Yo le diría a Sirivacanso, Carrabaisajarabaisoa. ¿Dícale el universo? No sé, pregúntele a Dios. Él es el que habla, yo no. Así como lo escucharon, es que la verdad no sé si llorar o reír, reír, realmente reírme de todas estas cosas incongruentes. Y es que por ahí dicen, si no quieres que se rían de tus creencias, por favor no tengas creencias chistosas. Desde hace mucho, tanto con los tazos que decían que estaban endemoniados y también de los videojuegos o de Yu-Gi-Oh! Toda esta revolución cristiana acerca de que todo lo nuevo, todos los juegos, todo lo que tenga que ver con la ciencia o tecnología o avances en el entretenimiento es cosa del demonio. Y hasta es chistoso porque en este mismo video nos deja la prueba irrefutable de que hablar lenguas raras simplemente es una estupidez. ¿Qué significó? No te lo puedo decir porque Dios habla a través de mí. Venga, qué tontería. Me imagino que si a esta señora se le aparece en su celular este Pokémon, seguramente va a tirar palabras de alabado sea señor, tú no eres el demonio, tú estás aquí porque te manifestaste en esta app del celular, te alabo. Ok, algo así ocurriría. Así que ya saben, esto de Pokémon GO es cosa del demonio, los van a ajenar y por eso toda la gente en el mundo está tan traumada con este juego. Así que si de algún modo ustedes temen ser poseídos por el demonio, los invito a ver el siguiente video que lo dejaré también aquí en la descripción de este mismo para que vean cómo pueden evitar ser poseídos por el diablo Satanás, el demonio Lucifer, como le quieran llamar. No olviden en suscribirse, dejar sus comentarios acerca de cuántos demonios se han capturado en Pokémon GO y nos vemos en el próximo video del antihéroe. Ah, y también les dejaré aquí en la descripción un video acerca del primer demonio Mewtwo capturado en Australia. Una gran noticia y les dejo una reflexión también. Chao.